38 personas contagiadas de COVID-19 que podrían convertirse en 100, denunció el alcalde de San Pablo, este municipio que se encuentra con alerta roja hospitalaria. Según el mandatario local, se estudia las posibilidades de denunciar ante las autoridades de salud el mal procedimiento de una clínica en San Juan de Pasto que le habría dado de alta, sin los protocolos necesarios, al paciente cero en este municipio. Se le toma una prueba para determinar si era paciente COVID o no y se lo despacha a la ciudad de San Pablo sin informar absolutamente nada a la dirección local de salud de este municipio o al hospital San Carlos con el fin de lograr el aislamiento desde el momento que llega acá. El paciente llega sin ningún inconveniente, llega a la casa donde está con su familia alrededor de tres, cuatro días, recae acá en la ciudad, en nuestro municipio y pasa al hospital San Carlos. Es hospitalizado durante tres días y a los tres días es remitido nuevamente a la ciudad de Pasto porque se le complica su cuadro químico. Cuando está nuevamente en Pasto, determinan ya, sale la prueba y sale positiva y ya se dan cuenta pues de que siete días han pasado desde el momento en que se le toma la prueba hasta el momento en que se le da el informe y son siete días en los cuales ha estado en San Pablo contactando primero que toda su familia, toda su familia más estrecha y posteriormente a la personal médico y asistencial que lo atendió en el hospital San Carlos de San Pablo. Esto ha derivado ya una ventaja muy grande de siete días en los cuales de inmediato la dirección local de salud procede a hacer todo el estudio y la planificación de la cadena de contagio. Se ha logrado identificar hasta el momento, hasta ayer había 87 personas nuevas más otras seis que aparecieron el día de ayer. Esto ya la suma aparece más de 100 personas de contactos estrechos que ha tenido la primera, segunda y tercera cadena de contagio o línea de contagio. Y bueno, lo importante de todo esto es que el día sábado se declaró la emergencia, la alerta roja en el hospital San Carlos porque sencillamente los siete médicos que elaboran allí estaban aislados y en cuarentena, cuatro de ellos ya diagnosticados directamente como COVID positivo y dos que salieron por fortuna con COVID negativo y otro médico que hubo que contratar para poder atender la población de todo lo que sea, los casos de emergencia y de crónicos en nuestro municipio. Por fortuna, hasta la fecha ya, varios de los médicos que fueron del primer contagio ya han terminado su cuarentena. Se les ha practicado hace dos días ya las pruebas, la segunda prueba para determinar si ya se han recuperado porque todos los 38 que hoy se reportan son asintomáticos, no han tenido ningún tipo de complicaciones en su salud y eso ha facilitado pues su recuperación. El primer contagio ya fue evaluado hace tres, cuatro días en la ciudad de Pasto nuevamente porque él está ya en la ciudad de Pasto y ya le pudieron determinar que había superado su problema y de igualmente los primeros contagios con contactos que tuvo estrellos con su familia también están en proceso de evaluación. En esta semana tendríamos superado ya al personal médico su cuarentena, los cuales ya se les ha practicado la segunda prueba y esperamos pues que ya ellos se reintegren a su trabajo y puedan seguir con sus labores superando ya este problema de la alerta roja, ya pasando a la alerta roja. Hoy tenemos tres médicos atendiendo y puede ser que al fin de esta semana tengamos ya todo el equipo trabajando, trabajando en el hospital San Carlos. El municipio de San Pablo está pensando en este momento presentar la queja directamente a la autoridad de salud, a su departamental de salud para que se haga este mal procedimiento porque es un protocolo mal desarrollado, mal llevado y eso nos ha generado nosotros semejante crisis por la que estamos atravesando.